Asambleísta Andrés Páez. Gracias, señor presidente. El proyecto que nos ocupa en esta mañana y tarde tiene directa relación con los temas que ayer se estaban abordando, sobre todo porque es evidente que el tema de la función judicial se ha convertido en uno de los asuntos de mayor trascendencia en estos días que el país entero discute sobre la inseguridad. No obstante, hay otros temas también de gran trascendencia que es importante que se recojan en una reforma legal como la que se ha planteado y que, estimo yo, van a mejorar el contenido del Código Orgánico de la Función Judicial. Yo me voy a referir apenas a tres asuntos. El primero, la vacancia judicial. La vacancia judicial que además es un periodo por el cual reclaman jueces, abogados, usuarios de la Administración de Justicia. Yo presenté este proyecto precisamente con el propósito de retornar al antiguo sistema. ¿Por qué? Porque la situación del nuevo sistema ha degenerado en un verdadero pandemonium para el funcionamiento de los juzgados. ¿Qué sucede? Un juez está despachando, necesita un proceso, el empleado no está. ¿Por qué? Porque está 30 días de vacación. Se le pide al de al lado y dice yo no puedo tomar ese proceso porque tengo una prohibición legal y tengo un reglamento que me impide. Entonces resulta que el usuario de la Administración de Justicia tiene que esperar hasta que regrese el funcionario de vacaciones y cuando regresa ese funcionario 30 días de vacaciones, este funcionario tiene 200 cosas acumuladas y ese pobre usuario de la Administración de Justicia tiene que ponerse a la cola. Esto de las vacaciones de los funcionarios judiciales ha provocado un grave perjuicio también a los jueces porque los jueces han contado con este periodo precisamente para tomarse un respiro. No se olviden ustedes que los jueces tienen una carga laboral enorme que triplica las posibilidades reales, materiales y objetivas para poder despachar. No podemos tener jueces que tengan más de 400 causas al año y tenemos jueces que tienen mil 200, mil 400 causas al año y esa es la verdad. Y creo que hay que hacer un acto de justicia también con los jueces porque hay jueces honorables que cumplen con su obligación, que despachan sus causas y hay otros que están dedicados sólo a la caducidad de la prisión preventiva para enriquecerse inmoralmente con la inseguridad de todos los ecuatorianos. Pero creo que debemos también rescatar a esos jueces cumplidores y darles a esos jueces un respiro de fin de año que bien lo necesitan. Los jueces son seres humanos aquí en la sierra, las vacaciones son julio, agosto, septiembre. Resulta que no pueden estar con sus hijos los días de vacaciones porque tienen que estar en el juzgado despachando y resulta que hay una disputa por los días de vacancia judicial porque unos y otros quieren tomar precisamente cuando son las vacaciones de sus hijos. A nivel de usuarios no se diga y a nivel de abogados también, porque a los abogados les ha complicado tremendamente este tema. Los abogados también necesitan un tiempo para descansar y dedicarse a sus actividades familiares y personales y ese es el trío de vacancia judicial al que yo estimo se debe retornar a través de este proyecto. En segundo lugar, el tema de la falta injustificada a las audiencias. Las estadísticas reveladas por la Comisión de Justicia de la Prensa sobre el número de audiencias fallidas y que ese número de audiencias fallidas en un 70 por ciento corresponden a la inasistencia de fiscales a esas audiencias es un tema que no podemos dejarlo pasar desapercibido. Y por lo tanto, hay que actuar con toda severidad frente a quienes con su ausencia provocan esta inseguridad insoportable que vive el país. ¿Por qué? Porque además no se puede solamente decir que son los jueces los culpables de las caducidades de las prisiones preventivas, también son los fiscales que no van a las audiencias y por eso hace bien la Comisión en proponer una reforma en esa dirección. El tercer tema, la Defensoría Pública. La décima disposición transitoria de la Constitución dice que la Defensoría tiene que dejarse a tres actividades, personas privadas de la libertad, niños y adolescentes y juicios de trabajo. ¿Cuál es la realidad? Menos del 0,2 por ciento de las actividades de la Defensoría para asuntos de trabajo, es decir, trabajadores despedidos y que evidentemente no tienen dinero para pagar un abogado, para enfrentar un proceso judicial. Menos del 0,7 por ciento dedicados a asuntos de familia, es decir, juicios de alimentos fundamentalmente. Y el 99 por ciento dedicados a sacar a los delincuentes de la cárcel. ¿Cómo es eso, pues? ¿Qué Defensoría Pública es eso? ¿Cómo es posible que el famoso delincuente, tallo, tallo, el sexto en la lista de los más buscados haya sido liberado por la Defensoría? Es decir, comprometemos nuestro dinero, nuestro patrimonio para que los delincuentes más buscados con nuestro dinero sean liberados de las cárceles. Este es un tema que tiene que ser modificado y por eso bien hace la Comisión en plantear de que la Defensoría tiene que redireccionar sus actividades. Finalmente, señor presidente, le he dicho a la presidenta de la Comisión, lo vuelvo a decir el día de hoy, no puede el país seguir con esa ley de garantías constitucionales con la cual lo que se consagra es que una persona con una simple acción de protección deje sin competencia alguna a todos los demás jueces. Claro que tiene que haber garantías, por supuesto, claro que tiene que haber un desarrollo legislativo de esas garantías constitucionales, pero ¿cómo puede ser que nuestra ley diga que la acción de protección no tiene efectos declarativos de derechos? Por supuesto, una acción de protección, una acción constitucional puede tener efectos exclusivamente declarativos de derechos, pero no constitutivos, pues. Si es que tuviera efectos constitutivos en la doctrina, entonces ya no se necesitan jueces del trabajo, porque mejor vayan directamente con la acción donde cualquier juez de tránsito y el juez desliquida en el acto las indemnizaciones. ¿Para qué jueces de la niñez y adolescencia? Si a través de esto lo que se puede hacer es simplemente el juez decir, a ver, usted pague tanto dinero, no puede ser. Una cosa es que hayan acciones constitucionales con efectos declarativos y otra cosa es que hayan acciones constitucionales con efectos constitutivos, porque una vez declarada la existencia de un derecho a través de la acción constitucional, el usuario de la administración de justicia tiene que ir al juez competente. Señor presidente, colegas legisladores, el Estado ecuatoriano, y ahora me refiero al Estado que administra el oficialismo, el Estado ecuatoriano, es el más perjudicado por esta situación, el Estado ecuatoriano. ¿Por qué? Porque con una simple acción de medidas cautelares que acabamos de ver en los periódicos la semana anterior lo que se puede hacer con una simple acción de medidas cautelares, con una simple acción de medidas cautelares se pueden cobrar asindeminizaciones. ¿Qué es lo que le pasa al Estado? Van y le demandan en cualquier juzgado de una pequeña localidad y resulta que hay que desplazar abogados y luego hay que atender una serie de obligaciones que devienen de esas resoluciones. Y en esto a la presidenta de la comisión le hago notar nuevamente, no podemos dejar este... Gracias, señor presidente. Enseguida. No podemos dejar este tema por fuera de las reformas al Código de la Función Judicial, porque no podemos permitir tampoco que algunos jueces, porque insisto, como hay jueces honorables y fiscales honorables, también hay de los otros. No podemos permitir que esos jueces que no actúan correctamente a través de las medidas cautelares y las acciones de protección se conviertan en unos poderosos sumos pontífices de la ley y que decidan cualquier cosa. Esto merece una reforma urgente y creo que ese es uno de los desafíos que tiene la Comisión de Justicia. En lo demás, señor presidente, creo que con este proyecto vamos a aportar. Pero quiero hacer un llamado nada más a usted, señor presidente. Hoy es 16 de diciembre. La vacancia judicial tendría que iniciarse objetivamente el 23 de diciembre. El tiempo apremia. Ojalá la presidenta de la comisión me esté escuchando, porque realmente hay que hacer un esfuerzo para, en favor de la Administración de Justicia, de los usuarios, de los abogados y de los funcionarios judiciales, ojalá, ojalá podamos despachar esta reforma antes para que efectivamente la vacancia judicial entre inmediatamente en vigencia. Muchas gracias.